Música Yo me llamo Idalides Pacheco Ascanio, tengo 45 años de edad, yo nacía en Becerril, vivía para las veredas Pogreso. En el año 2002 tuve un accidente para veredas Pogreso. Bajaba control, estaba embrazada, y subiendo, se buscó el carro, me partí la columna por tres partes, perdí el bebé y quedé en esta silla de ruedas para siempre. Música Mis hijos trabajan en el campo, me ayudan con lo que ellos pueden porque ellos también tienen una familia, tienen sus hijos y en el campo no es que se gane mucho para subsistir. Yo uso sondas, uso pañales, tengo que tener la medicina, no tengo esa ayuda de nadie, tenía las terapias que las tenía, pero no sé qué pasó, que me resulté con otra carne, se perdió lo que habíamos logrado. Música Mi nombre es Idalides Pacheco, yo soy de la vereda de Pogreso, Corrimiento de Estados Unidos, y yo soy digna de tener una casa propia en mis condiciones de discapacidad. No tengo ayuda de trabajo, por eso necesito mi casa digna y propia. Música 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 Música